... la legislación pública número NO1009247-80-2019 relativa a la reconstrucción de la superficie de los vientos mediante la chompa única para la pintura de un riego de sello remezclado en el camino de la Técuara en los tramos del kilómetro 0 más 800 en el kilómetro 3 más 100 del kilómetro 3 más 200 al kilómetro 4 más 200 del kilómetro 5 más 400 al kilómetro 8 más 650 y del kilómetro 9 más 600 al kilómetro 10 más 700 en el municipio de Monaco para el evento nos acompañan de parte del departamento de contratos de estimaciones el señor Chávez Villan y el servidor Roberto Espinosa Quintino vamos a dar lectura al fallo correspondiente a la revisión de las propuestas presentadas cada uno de ustedes de esta licitación Buenas tardes vamos a dar lectura al fallo que se formula de compromisar lo establecido en los artículos de carrera de la ley de obras públicas y servicios de restauración y servicios de restauración y más 68 de su reglamento que es el reglamento el procedimiento de contratación de esta convocatoria de la licitación pública nacional número LO-209-30947-80-2019 evaluación de propuestas realizadas por el mecanismo ordinario establecido en la convocatoria de esta licitación llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y más cuotas a través de la dirección general de carreteras en su carácter desconvocante relación de licitantes cuyas proposiciones se desechan Constructora Suiz S.A.S.B. la contratista está incumpliendo con los solicitados en la convocatoria y se está situando lo mencionado a las bases de licitación tracción de Simo Guarra causas y estrés de echamiento de las propuestas que afecten directamente a las ofensas de las mismas inciso B causales de desechamiento de técnicas económicas número 25 que los precios básicos de adquisición de materiales anunciados en las instancias correspondientes no se encuentren dentro de los parámetros de los precios vigentes en el mercado cuando se incluye que afecte la solucionidad de la proposición el grupo de ingeniería civil avanzada S.A.S.B. la contratista está incumpliendo con los solicitados en la convocatoria y se está situando lo mencionado a las bases de licitación tracción de Simo Guarra causas y presas de desechamiento de las instituciones que afecten directamente a la solucionidad de las mismas inciso B causales de desechamiento de técnicas económicas número 20 que la distancia de carrera de los materiales en lugar de su utilización señalada en la relación de datos propuestos por el contrapista no sea congruente con la distancia considerada de los análisis de pedidos unitarios correspondientes y con la publicación de datos propuestos y que el volumen a extraer no sea suficiente para formar la capa para ver propuesto y su incumplimiento afecte la solucionidad de la proposición relación de licitantes cuya proposición resultó solvente grupo de reconstrucciones S.A.S.B. y lenguachas S.A.S.B. Aprendedora de Imaginar la Infraestructura S.A.S.B. Fuente de Licitador y Constructor S.A.S.B. Pabellamentos y Construcciones DDS S.A.S.B. Grupo de Replicados Materiares de Carreos Occidente S.A.S.B. Grupo de Licitador Raízo S.A.S.B. Infraestructura Monarca S.A.S.B. Asociados Constructores UBIC S.A.S.B. Construcciones Pinoco S.A.S.B. Emporio Magual del Civil S.A.S.B. Concretos Asfaltos Imaginaria S.A.S.B. Edificación Logística y Infraestructura de Puentes Carreteras de Enforje S.A.S.B. GH Construcciones S.A.S.B. Grupo Gaxa S.A.S.B. Yante Construcciones S.A.S.B. Toraza Construcciones S.A.S.B. Construcciones Pérez y Gil S.A.S.B. Tecnología y Realidades de Michoacán S.A.S.B. Proyectos Urbanizaciones y Transportes S.A.S.B. Grupo Gostra Construcciones S.A.S.B. Carina Ingeniería Sustentable S.A.S.B. ICAR S.A.S.B. Corporativo Comercial El Reloj S.A.S.B. Grupo Proyectos Consultorías y Servicios de Ingeniería S.A.S.B. y Controles de Servicios para Reconstrucciones S.A.S.B. de S.A.S.B. Constructora Grupo de O.S.A.S.B. 2.1 Los criterios para determinar la sobrencia de las proposiciones consistieron en la aplicación del mecanismo ordinario en sus aspectos técnicos y económicos, así como verificar el cumplimiento de los distintos solicitados en la convocatoria a esta licitación. Para ello se efectuó la revisión, análisis y evaluación detallada de las proposiciones presentadas por los licitantes conforme lo establecido en la base cuarta de esta convocatoria de la licitación. De conformidad con los distintos artículos 39 de 4.9 y 10 de la ley de obra público y servicios relacionados con las mismas, este acto inició con la apertura del árbitro correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente referida, entregándose a la primera copia de la presión de acta a los licitantes que asistieron a este acto y que acusan recibo con su firma. A los demás asistentes solo se entrega el corte del arte de fábrica. Les documentos aplicaron en el plan para consultar a los interesados a mis oficinas de la convocatoria ubicados en la sede de la República Nº 7040, Colombia, los ejidos de la República Nº de la República Nº 7040, Colombia, los ejidos de la República Nº 7040, del día 6 a 10 de mayo del 18 de la República Nº 7040, así mismo se informa que por esta fecha contenían fallos y dificultades de la comunidad a través de la compañía. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas, considerando aquellas que resultaron elegibles conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuanta quinta del método de evaluación binaria de propuestas técnicas y económicas de la convocatoria de esta licitación, resultado de lo cual la proposición que renomino los requisitos legales técnicos y económicos solicitados por la convocante es la presentada por el grupo TREVAC Construcciones S.A.S.B. y la AMOTION S.A.S.B. y por lo tanto se da pide que el contrato correspondiente a la licitación del EO 1100-1947-80-2019 por considerar que su propuesta con un monto de 4.074.489 pesos con 76 centavos, incluyendo la impuesta de valor agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta es un defecto para el grupo TREVAC Construcciones S.A.S.B. y la AMOTION S.A.S.B. de notificación en forma en que por ello se compromete el día del contrato respectivo y sus anexos a las 10 horas del día 8 de mayo de 2019 en las oficinas del departamento de contratos y instituciones ubicadas en Paseo de la República Nº 7.040, de la Colonia de los Ejidos, Código Postal S.A.S.B. 1180 en Moreno de Chocan, e iniciar los trabajos del día 13 de mayo del presente año, los cuales tendrán una duración de 120 días naturales. El adicito será otorgado bien electrónica a la cuenta que proporciona el visitante ganador dentro de los dos días siguientes a la presentación y aprobación de las ganancias correspondientes. Con forma en respuesta en la base segunda, a oro de la convocatoria a la licitación se comunica a los participantes que las composiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser revueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurrido los plazos señalados en dicha base. Para constancia y aménicas de sus efectos legales correctamente, a continuación firman en el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Vamos a dar lectura al nombre de las empresas para que nos confirmen su nombre. Construcciones Kinoco S.A.S.B. Arquitecto Merit Poncepiz. Grupo 3.000 Construcciones S.A.S.B. Arquitecto Merit Poncepiz. Grupo 3.000 Constructores S.A.S.B. Gabriela Mucho de Acordes. Asociados Constructores Único S.A.S.B. Arquitecto Andrín Manuel Papier. Grupo 3.000 Constructores S.A.S.B. Grupo 3.000 Constructores S.A.S.B. Arquitecto Marco Contorno S.A.S.B. Les pasamos para su firma gata.